Bueno, pues os presento brevemente a nuestro siguiente ponente, Juan Castilla es, como os comentaba al principio, la persona que ha tenido que preparar su ponencia en estos últimos días. Le agradecemos muchísimo que esté aquí porque le avisé, yo creo que el martes, de que Alicia, como os comentaba antes, había fallecido su padre y no podía venir. Así que le agradecemos enormemente que llegó ayer de Oviedo y hoy esté aquí a primera hora de la mañana contándonos su participación en los medios de comunicación. Juan Castilla es miembro y coordinador posgrado universitario de Psicología Positiva en Emotiva Centro para el Cambio. Ha trabajado en diferentes instituciones en la formación de inteligencia emocional, coaching y psicología positiva, así como en habilidades directivas, liderazgo, recursos humanos en distintas empresas. Y ha dirigido durante 10 años algunos centros geriátricos. Recibió el primer premio Rocío Fernández Ballesteros del Consejo de la Psicología a la Mejor Comunicación por un trabajo que quería recordaros porque para este grupo es interesante, que es Innovación en el Cuidado, Musicoterapia Pasiva para Personas Mayores con Deterioro Cognitivo y Funcional Severo. Está aquí porque es un divulgador de la psicología a través de medios de comunicación frecuentemente. Ha tenido también, ha recibido el premio o el reconocimiento por parte del colegio en el 2017 a esta labor y hoy viene a hablarnos especialmente de su experiencia como comunicador, psicólogo en programas de televisión y radio. Muchas gracias por estar Juan y te dejo que cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, espero que los aplausos aguanten hasta final, ¿no? Porque si no... Bueno, intentaré, si nos da un poco de tiempo, incluso meter alguna cuña de temas de prensa, ¿vale? Porque sí que es cierto que es como el medio también que tenemos más acceso los psicólogos y la gente que nos... Ah, más lejos. Ah, vale. ¿Me oís entonces? Vale, genial. Pues sí, lo de... No iba a nombrar el tema de Rocío Fernando de Ballesteros el premio porque sí que es cierto que, bueno, me hizo mucha ilusión y la verdad es que fue un trabajo muy bonito. Es trabajar con personas con demencias avanzadas, es decir, las típicas personas mayores que están como en cuidados paliativos, ¿no? Y se hizo un trabajo bastante interesante a nivel visual y a nivel musical. Se hizo una especie de hilo musical asociado a imágenes a las actividades de la vida diaria y música asociada, dependiendo del momento del día y asociada al ciclo circadiano que tenemos. Es decir, a ciertos momentos que necesitábamos que las personas estuviesen más activas, pues se ponía una música un poquito más animosa para que estuviesen colaborando un poquito más. Y se consiguieron cosas espectaculares como que ganaban peso, es decir, se alimentaban mejor, cosas que personas que a lo mejor incluso tienen los ojillos cerrados, pues era un poco difícil. Y eso quería decir intuitivamente que íbamos en buena línea, incluso hicimos pruebas de analíticas de sangre y mejoraba el sistema inmunológico. Es decir, se puede trabajar a nivel visual y auditivo con personas incluso con demencias avanzadas. Y creo que es el único estudio en el mundo, y queda muy chulesco, pero es la realidad. Yo no he encontrado ningún estudio de esa línea. Y la verdad, evidentemente son poquitos casos porque no tienes 50 o 100 personas para trabajar de esa manera. Teníamos 15, pero realmente los datos eran bastante bonitos. Y bueno, pues mi idea era un poco, bueno, pongo el perfil, que ya lo ha comentado Ana, para que sepáis un poco a qué sitios me llaman. Entonces, un poco para que nos hagamos un poco esa idea. Mi primera experiencia con los medios, no tengo pruebas documentadas, ¿vale? 2005. Lo grabé en un vídeo VHS y se lo pasé a un amigo para que me lo pudiese trasladar. Se lo pasé hace un año, todavía estoy esperando esas imágenes. Pero era una especie de operación triunfo de jóvenes empresarios. Y me pidieron que en un minuto hiciese una prueba de inteligencia emocional con los concursantes que iban a estar en las semifinales. En un minuto. Y yo digo, ¿qué hago? No sé si se os ocurre a vosotras algo, porque a mí en ese momento no se me ocurría nada. Y dije yo, pues ya está. Comunicación no verbal. Y entonces me plantaba en un plato con el candidato, y además venía neuropsicólogo del 12 de octubre, experto en inteligencia emocional, pase y este es el concursante. Entonces nos ponían en medio de un plato, sin mesa, porque yo pedí, efectivamente pedí que no tuviese mesa, para intentar un poco crear más tensión. Imaginaros la gente que se está jugando pasta. Y tú le mirabas a los ojos claramente así y le decías, ¿cómo te llamas? ¿Dónde has nacido? ¿Qué color de ropa interior llevas? Entonces ya con eso ya se quedaban así. Y claro, es una pregunta que incomoda, ¿sí o no? Es una pregunta incómoda. Y tú le decías, ¿te ha incomodado la pregunta? Y mentían como villacos. Y entonces le decías tú, ¿me has mentido? Y decía, no, no, tu comunicación no verbal me dice que has mentido. Y entonces era una cosa bastante curiosa. Y era un poco cañero. Entonces yo creo que Risto me gide, me copió luego al cabo de los años. Pero bueno, no tengo pruebas para demostrarlo, ¿no? Y la siguiente experiencia, que sí tengo documentos, es un canal de televisión online, de temas de salud. Fue en el año 2012. No sé si es mucho o poco, pero bueno. Y yo no sabía muy bien de qué iba. Y yo como las cosas que me proponen, más o menos casi todo digo que sí, pues al final les comenté que lo podía hacer. Y es fácil, porque os voy a enseñar un poco las imágenes para que veamos un poco los distintos escenarios que podemos encontrarnos, ¿no? A ver si funciona, porque no lo he probado, ¿no? Y yo dije que sí, porque dirigía un centro de mayores y era una forma un poco también de vender mi centro, ¿no? Y era relativamente sencillo, porque era vender mi libro. No lo voy a poner todo, vamos a poner pequeños fragmentos para que veáis un poco pros y contras de estos temas, ¿no? Las residencias han cambiado la filosofía del trabajo. Han cambiado un poco la forma de acercarse a esas personas que necesitan unos servicios como la residencia. Y no cubrimos solo las necesidades básicas de alojamiento, manutención y acompañamiento, ¿no? Y ir a los servicios, a los baños y a la alimentación. Vamos un poco más allá. Vamos a terapias, vamos a rehabilitación cognitiva, vamos a psicostimulación, vamos a rehabilitación física, a trabajar las hemiplegias, las asociaciones cerebrovasculares, las fracturas de cadera. Eso que antes hacían los hospitales, que lo hacían profesionales y que ahora muchas de esas situaciones lo asumen, lo absorben las residencias con personal cualificado. La base y el fundamento y lo que sustenta una residencia es el equipo base que está con ellos, que es las auxiliares y las ferocultoras, ¿no? Sin el trabajo de ellas no llegaríamos a tener una excelencia en el trato. Los enfermos de Alzheimer exigen una atención especializada e individualizada. Bueno, ese es el típico rollo en plan un poco de venta y marketing y tal. Lo interesante de esto es que en estas grabaciones tú puedes cortar, puedes decir, mira, me ha salido mal, lo hacían en mi despacho, si te equivocabas tenías un guión, o sea, y realmente hablabas de lo que realmente te apasiona y sientes y quieres, ¿no? Entonces, una primera o segunda experiencia o primera experiencia documentada que tengo pruebas para sencilla. Cuando digo sencilla porque vienen a tu casa, estás en tu entorno, en tu despacho, y entonces, pues bueno, es sencilla además con un enfoque bastante, bueno, comercial sobre todo, ¿no? Bueno, si me queréis preguntar durante la marcha no tengo ningún problema, ¿vale? Situaciones más, bueno, no complejas, pero sí que tienen a lo mejor un poquito más de repercusiones es la experiencia que tuve con este programa, que también es un programa novedoso en Telemadrid, que da conciencia en el 2015 que también, ventaja que tenías es que también venían a tu territorio, pues hacían una grabación y bueno, pero sí que es cierto que muchas veces no tienes toda la información y a veces mucha de la información te la cambia, ¿no? Lo bueno que tuvo esta experiencia es que te lo grabaron una vez, pusieron el programa y luego, como está la otra, le lo repiten cada dos por tres, pues entonces al final es una grabación que no solo se emite en un momento dado, sino que puede estar durante dos, tres años porque son cosas que en principio se mantienen en el tiempo porque es hablar los misterios del envejecimiento y es una colaboración con distintos profesionales, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco la experiencia en ese sitio. Yo abrí una franquicia Eroski por la tranquilidad que tenemos, cercanía, confianza. Y esto, entrevistas con gente que realmente está viviendo en los centros, gente mayor que están hablando de sus experiencias. También es verdad que hay mucha, muchísima gente mayor que se dedica a caminar, a hacer excursiones. Los hobbies, las actividades que una pueda tener de envejecimiento. Esto es lo que les quería mostrar. Entrevista un poco, no digo improvisada, pero no planificada, por lo menos por mi parte. Te viene y te dice, no, no, pero en el despacho mejor no, vámonos a un sitio común de pie y ahí te cogen las cámaras y tienes que intentar hacer delante de, en este caso, clientes o residentes míos, pues intentar hablar un poco de ciertos temas, ¿no? Entonces, un poco recomendación a veces también para los que, si hay psicólogos o profesionales que vayas a dedicar a esos medios y vamos a tener periodistas que muchas veces la información no te llega y nos tenemos que adaptar. En el principio hay oportunidades que no hay que dejar de pasar y hay que aprovecharla, ¿no? Y entonces, pues veáis un poco el escenario, ¿no? A veces tú tienes un enfoque muy claro de lo que crees que es mejor y ellos te dicen, no, vamos a ver otras ubicaciones, otras localizaciones y al final te encuentras con situaciones así. Al final el programa relativamente quedó bastante bien y, bueno, lo que os he dicho, se repitió, se repitió y te sirve, ¿no? Para un poco, al final promocionar, en mi caso, aparte de promocionar evidentemente, en mi trabajo promocionar lo que hacemos los psicólogos y lo que hace la psicología y la verdad que es muy interesante, ¿no? Otra nueva experiencia, unas personas que a través del Centro Emotiva, Centro para el Cambio, que es donde hacemos los programas de crecimiento personal, de psicología positiva, inteligencia emocional y coaching, pues le piden a la directora que, bueno, que quiera hacer una entrevista porque es el día mundial de la sonrisa. Entonces, como nos dedicamos a eso, pues me llaman a mí, que yo soy el tío serio. Entonces, dices, tú, en el día mundial de la sonrisa, pues vete tú que eres el serio, ¿no? Y, bueno, en principio iba a ser una entrevista vis-a-vis, es decir, un espacio de 20 minutos, media hora, y vas a hablar ahí y te vamos a preguntar de inteligencia emocional, bueno, de lo que uno sabe, ¿no? Se supone que ahí dices tú, bueno, no hay problema. ¿Y qué te encuentras? No te hace como sentir cosas. Te encuentras que te sientan con otra compañera de psicología, que entonces ahí ya tenemos ámbitos y áreas que nos podemos pisar, y no es ni un plato ni es nada, es un, ¿cómo se llaman estas cosas que se ponen detrás? Un cromo, un croma de estos, y casi te dicen que tienes que entrar descalzo. Bueno, al final tienes ahí los zapatos, pero empezábamos a entrar con cosillas así de plástico para evitar manchar el croma, ¿no? Entonces, en principio era una intervención de 20 minutos y se convierte en una situación de una hora. Ya hablando del Día Mundial de la Sonrisa, la verdad, fue un poco, bueno, iba a decir, no lo voy a decir, una situación bastante bonita porque es cierto que quedó bastante bien y fue una experiencia bonita, pero sí que es cierto que te encuentras con situaciones raras y tienes que improvisar. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, voy a hablar de mi libro y entonces al final pues hablas de tu libro, pero te encuentras a veces situaciones de estas que te sorprenden y a la vez, bueno, pues te gusta, ¿no? Esta me gusta mucho porque me ponen experto en redes. Esto es lo bueno, cuando vas a la tele pues eres experto en el tema que quieren ellos hablar y a lo mejor tú eres experto en psicología, es decir, ¿qué pasa? ¿Eso has estudiado psicología o experto en inteligencia emocional? No, experto en redes, pues bueno, pues curioso, ¿no? Y es sobre un tema de actualidad que era un tema de todo el tema de Twitter, de esas situaciones que están ocurriendo, de amenazas veladas de que la gente detrás de un ordenador puede, bueno, meterse con personajes públicos y como dura tres minutos, pues bueno, yo creo que lo podemos ver un poquito. Y al final después de prepararte, esto es lo que ocurre mucho en la tele, te hacen entrevistas de 20 minutos y te sacan 6 segundos, es maravilloso. Pero luego hay gente que se dedica a este sector, es decir, periodistas y gente que ha estado en ese mundillo y te dicen, pero tú sabes lo que es eso, 7 segundos en la tele encima en la sexta noche. Y bueno, pues a mí me han llovido ofertas por salir en la sexta noche, pero sí que es cierto que, bueno, es visibilizar al final nuestra profesión, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa. Bueno, momentos de publicidad porque tengo un caché muy alto, entonces me tienen que promocionar estas personas. A ver si sale... Un móvil o un ordenador y una conexión a internet, ¿quién no tiene eso? Y solo con eso nos adentramos en una maraña infinita desde la que poder hablar o difamar a todo aquel o aquello que exista en la red. Los personajes públicos están especialmente sometidos a un tsunami de comentarios de todo tipo. La plaza pública virtual es total y como nunca desde nuestra silla tenemos un mirador perfecto que muchos aprovechan para descargar su odio y desprecio. Cuando te sientes enfado la energía va a las manos para poder defenderte antiguamente con los palos y con las piedras, actualmente con las redes sociales. Los haters se hacen fuertes en internet, se crecen entre... Impresionantes declaraciones, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Pero, eh, es una realidad. O sea, yo cuando digo las cosas es que está contrastada antiguamente. Nos defendíamos con palos y con piedras y ahora nos defendemos a través de un móvil y eso es verdad. Y eso está además genéticamente estudiado. Pero fijaros que estuve hablando media hora, ¿eh? Os lo juro que estuve media hora y sacan esas declaraciones impactantes. La verdad es que es bonito porque al final te lo curras a veces mucho y sacan ese detalle. Pero bueno, al final es lo que quiere la gente. Y ellos tienen un patrón, luego tenían... Bueno, luego hago otra pequeña declaración. Y tenían luego un abogado hablando un poco de las consecuencias de ese acoso y ese derribo que puede haber a través de los medios, ¿no? Pero bueno, el corte, tres minutos para que luego equis contertulios de toda clase y de todo sector puedan estar hablando. Luego, media hora, acogen a los profesionales. Luego, no quiero decir, no recuerdo quiénes estaban detrás de este corte que es un poco la introducción. Pero bueno, luego te encuentras en debates que hay gente un poco de... Bueno, que viene ahí un poco a hacer ruido, ¿no? Que hay veces que hay programas y cadenas que sí que es cierto que lo hacen. Yo, por ejemplo, en comunicación aquí en el colegio, yo me he negado a participar en ciertos programas porque no estoy de acuerdo con él, con ese contenido o con esa finalidad, ¿no? Bueno, si se habla de este tema de amenaza en la red, pues bueno, aunque sea La Sexta, es un programa serio, con repercusión y audiencia y es interesante estar, ¿no? Bueno, esto es un poco más curioso porque esto fue llevado por un tema de un maltrato que hubo en una residencia de personas mayores con dos trabajadoras que... En la residencia, en el caso de Los Nogales, que fue muy famoso, y entonces lo que buscaban era carnaza, básicamente. Y como mi sector desde el año 95, aunque yo me licencié en el 99, mi sector siempre ha sido el sector de los mayores, me sentía mal que hubiese esa campaña en contra de los profesionales que se dedican a ese sector. Entonces, evidentemente, cuando me propusieron eso, dije que encantado y pedí más. Es decir, porque sí que es cierto que el hijo, que seguramente lo pasó muy mal, bueno, desde mi opinión, y como soy psicólogo, puedo incluso diagnosticar o apote pronto, así puedo decir cosas, no estaba muy bien. Pero yo creo que no estaba muy bien, no por el caso en sí, sino previamente, ¿vale? Entonces sí que es cierto que eran unas cosas muy raras y realmente, bueno, se me ve un semblante mucho más serio y tenso. ¿Por qué? Porque no. Era un tema delicado y era un tema que no me gustaba. Pero sí que es cierto que creía que tenía que ir a defender a mi profesión, sobre todo cuando digo mi profesión, a todos los profesionales que en cientos y en cientos de residencias se dedican a trabajar. Y no digo psicólogos, auxiliares, limpiadoras, médicos, fisios, es decir, todo un abanico de profesionales que hay cientos y cientos de residencias en toda España, 24 horas al día, 365 días a la semana. Y todos tenemos smartphone. Perdón, a la semana, no, al año. Y todos tenemos smartphone. Entonces todos podemos grabar situaciones raras y no sale tanto. Es decir, ¿por qué no sale tanto? Porque no hay. Y si hay son casos excepcionales que era un poco el mensaje que yo quería transmitir. Entonces era un tema ya de dignidad profesional y de defensa a mi profesión y a mis compañeros. Y eso yo creo que también más ahora tengo la responsabilidad de ser psicólogo divulgador. Pues tener la responsabilidad mayor de defender a nuestra profesión, que es un poco también nuestro trabajo. No nos pagan por ello, pero sí que es cierto que es un tema ya de dignidad profesional. 8.29 de la mañana porque tenemos una noticia de última hora referente a ese caso que les estamos contando ampliamente porque preocupa muchísimo el presunto o aparente maltrato en los Nogales. Y hay última hora. Cuéntanos, Felipe. Así es. Buenos días, Madrid. Buenos días, Verónica. Es una información que acaba de sacar a la luz la cadena SER porque ha tenido acceso a los documentos que prueban que la dirección de la Residencia de Ancianos de los Nogales de Hortaleza tenía conocimiento desde el principio de esos indicios, agresiones a los ancianos que se encontraban en sus instalaciones. Son comunicaciones, las están viendo ahora mismo en pantalla, entre el hijo de una de esas ancianas y la dirección... Bueno, hay que ponernos en contexto. El hijo... Podrían integrar, cuando se haya recogido la información, un delito que existe, que es un delito contra la integridad moral que es infringir menoscabo a la... El hijo sería la persona que está a la derecha o a la izquierda. ...dañarle, deteriorarle, atemorizarle, es que es lo que vemos en ese vídeo. Es un delito que se... en este apartado concreto para este tipo de hechos que está desde el año 2015 y que desde luego recoge exactamente esto y puede tener penas de hasta tres años de cárcel. ¿Eso es lo que usted ha llevado a los juzgados? Yo a los juzgados no he llevado en este momento nada. Yo lo que hice fue presentar una denuncia con estos vídeos en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y ellos parece ser que son los que han interpuesto la denuncia correspondiente en el juzgado. Francisco, a mí lo que me llama la atención, hemos tenido testimonios esta mañana en Buenos Días Madrid a lo largo del programa, de varias mujeres que tenían a sus familiares también como usted en esa residencia y que solo por el hecho de pensar, una de ellas ha sido, vamos, desgarrador, sobrecogedor lo que nos contaba, solo por el hecho de pensar que su madre podía haber sufrido el mismo maltrato que sufrió la suya, esa mujer decía que había estado llorando, que estaba ahora con ataques como de ansiedad, porque es terrible la situación que se ha podido vivir ahí dentro y cómo es posible que si, como estamos diciendo aquí con pruebas que se está certificando que la dirección del centro era consciente de todo lo que estaba sucediendo, que no se hiciese nada. Bueno, la dirección del centro, por las observaciones que hemos ido viniendo, visto lo que hemos observado es que la principal obligación es tapar todo lo que pasa ahí dentro, o sea, para que una residencia funcione hay que tapar todo lo que pasa dentro, ¿no? Entonces los trabajadores tienen absolutamente prohibido contar nada a los familiares, prohibido dirigirse a los familiares y también la dirección lo que, su principal trabajo es taparlo todo, envolverlo todo, decir que allí está todo perfectamente para que no se sepa la realidad, ¿no? No, está en juego su imagen y eso al final es un negocio. Efectivamente, es un negocio. Tenemos a Juan Castilla, psicólogo, sentado aquí también, bienvenido. Gracias. Hay personas, me temo que como la madre de Francisco, que tenían problemas para recordar, déficits de memoria, pero ese maltrato, esas vejaciones, ¿cómo pueden afectar a las personas que estaban ingresadas en esos centros? Porque desde luego viéndolo, si a nosotros nos duele, estar allí debía ser terrible. Normalmente son personas que tienen enfermedades degenerativas, que tienen problemas tipo Alzheimer y tal, que no recuerdan esos momentos, pero sí que los sufren y los viven. Los viven, claro, los viven. Los viven, los sufren y tienen un impacto psicológico, emocional, incluso físico. Y la verdad es que son situaciones, para mí, eso lo comentaba él, fuera de plató, para mí son situaciones excepcionales, porque sí que es cierto que llevo yo desde el año 94 en este sector y imágenes como esa no es la habitual. ¿Y qué tipo de persona es el cuidador? Bueno, un poco que veáis, recomendación para los que seáis chicos y vayáis a plató, que cometo muchas veces ese error, cuando lleva chaqueta, si os dais cuenta, me sale chepa. Vale, que queda muy mal en cámara, pero bueno, pues hay que intentar tener una imagen un poquito más cuidada. Y sobre todo en este, a ver si puede salir, lo voy a poner en silencio, un poco el escenario del plató, pues también hay colaboradores que, como sabemos, pueden ser periodistas o pueden ser tertulianos, porque es una profesión un poco extraña eso. Soy tertuliano, pues bueno, no sabe muy bien de dónde es, pero que tiene la intención aquí de meter ahí su carnaza. Es un programa de estos, es peligroso porque es un programa que busca morbo, porque incluso la introducción va buscando trabajadores de la residencia, y claro, ¿en qué empresa no ha habido un trabajador que se haya ido cabreado? No quiero con esto justificar, porque evidentemente las imágenes son las que son y eran las que eran, y eso es vergonzoso, pero que también se cogen unos ingredientes para intentar crear muchísimo más morbo. Y fijaros, él está hablando que la obligación de un director o una directora de residencia es tapar todo. Y yo en aquel momento era director de residencia, aparte de psicólogo, pues imaginaos un poco también mi impotencia o mi cabreo, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues oye, me controlé bastante. Quiero decir que es delicado cuando una persona, evidentemente, ha sufrido una situación que es un poco curiosa porque dice que llevaba a su madre sufriendo esta situación durante cuatro años. Pues yo no sé, pues si llevas a tomar durante cuatro años en un centro, pues y sabes que la están haciendo daño, pues yo me la llevo de allí, que es una cosa que le dijo la tertuliana, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco interesante ver un poco lo que se trabaja y lo que se vive en esos contextos, ¿no? Bueno, lo de los noticieros, los telediarios, eso también es un mundo apasionante porque te quitan una hora de tu tiempo y luego sales, en este caso son cinco segundos siendo bueno, ¿no? Hablando de un tema que me negué, o sea, me negué, pero me negué con un canal de televisión y un viernes por la tarde me pidieron casi, no digo de rodillas, pero el colegio de psicólogo me dijo, Juan, por favor, hazme esto, el síndrome, el estrés post-vacacional, que digo yo, es que yo paso de hablar de estos temas, es que no me apetece, por favor, que no tengo a nadie, que es un viernes, era un puente, digo, venga, pásamelos, pero al final inviertes una hora de tu vida para sacar cinco segundos, para no decir nada. Pero bueno, que queda muy bien en un montaje, decir que un psicólogo dice que, pues eso, cinco segundos, no lo voy a adelantar para... No sale, pero me imagino que saldrá ahora. Fatiga, estrés, apatía, son síntomas que estos días de vuelta al trabajo podrían padecer hasta un 40% de los españoles. Es lo que se conoce como síndrome post-vacacional. Los trabajadores más propensos a sufrirlo son aquellos que disfrutan de largos periodos de vacaciones. Hemos hablado con expertos y nos aseguran que... Expertos, ese soy yo, expertos en post-vacacional, es claro. Cambiamos la playa por esto y las sensaciones... Regular, la verdad es que siempre lo llevamos regular. ...es el temido síndrome post-vacacional. La verdad que cuesta. La vuelta siempre es algo más complicada. Cerca de un 40% de los españoles podría sufrirlo en este inicio de curso. Siempre es horrible. Estrés, fatiga, apatía, son algunos de los síntomas que podemos padecer con el fin de las vacaciones. En la rutina, en los horarios, se hace hasta arriba. Aunque no afecta a todos. Muy bien, fenomenal. El trabajo siempre es importante. Yo no, yo la rutina me encanta. No darle demasiada importancia o ver la parte positiva son algunas de las recomendaciones. Tendrías que verlo como una sensación de... Gracias a mi trabajo me puedo ir de vacaciones, ¿no? Planificar la carga de trabajo y mantener ratos de ocio también puede ayudarnos. Seguir quedando... He tenido amenazas en la red de una amiga que me decía Ah, encima tenemos que estar agradecidos porque por nuestros derechos, que tú trabajas, tienes derecho a tus días de vacaciones. Al final incluso no llega ni el mensaje. Es decir, yo creo que es un enfoque bueno para tú intentar incorporarte a nuevo a tu rutina de trabajo. Es un poco decir, joder, qué bien, que gracias a lo que estoy haciendo me he pegado esas vacaciones buenas o malas o regulares. Pero te las has podido permitir, ¿no? Y al final he tenido amenazas. Es decir, o sea, es un derecho de los trabajadores. Y te digo, bueno, pues nada. Pero bueno, tres segundos. Oye, no está mal, ¿no? Son situaciones... Que están ahí, ¿no? Estas son a veces que sacan... Sabéis que todos los días es un día internacional de algo. Es súper bonito o mundial o cualquier cosa, ¿no? En este caso era el día del cuidador, ¿no? Del cuidador, de síndrome del estar quemado. Y también es un... En la noticia de TeleMadrid, como sabemos, él es cinco segundos. Oye, son momentos estelares de la vida de uno. ¿Qué voy a decir? Lo mismo, tenemos que estar. O sea, los que seamos psicólogos y tengamos esa oportunidad, tenemos que estar. Porque al final, gracias al trabajo de los compañeros, se está produciendo que en nuestro trabajo llega a más gente. Y podemos divulgar muchas cosas que podemos llegar y podemos acceder, ¿no? Como es cortito, si queréis, vemos incluso la introducción. Y aunque sean cinco segundos, tres, siete, al final lo que tú hablas con ellos son casi cuarenta minutos. Lo menos es a lo mejor media hora porque tengan prisa y tengan que ir a otro lado. Veinte minutos, como poco. Pero realmente es mucho tiempo. Hoy celebramos el Día Internacional de los Cuidadores. El objetivo es rendir homenaje a las personas que dedican parte o todo su día a cuidar y acompañar a sus familiares enfermos. Ancianos con Alzheimer, ancianos con demencia, niños con graves discapacidades. Un generoso y durísimo trabajo diario que muchas veces pasa inadvertido y que eso sí pasa factura al cuidador. Se llama el síndrome del cuidador quemado. A Paloma y José Miguel les cambió la vida cuando su hijo de ocho años se cayó por un precipicio. Sufrió, entre otras lesiones, daño cerebral sobrevenido que le dejó en silla de ruedas y con una grave discapacidad cognitiva. Nosotros trabajábamos en una empresa de medio ambiente. Tuvimos que dejar el trabajo y dedicarnos a estar con nuestro hijo. La posición personal mía como cuidadora era la de dedicarme completamente a mi hijo. Es la prioridad que tienes, que todo mejore, que se ponga mejor. Ha ocurrido hace cinco años, años muy duros en los que Paloma sufrió el síndrome del cuidador quemado. Y pasa factura, o sea, desde luego te aíslas y te obsesionas con un tema y pasa factura psicológicamente y también a la salud. Denuncia que el Estado los tiene olvidados y que las ayudas a la dependencia no llegan. Los psicólogos recomiendan a los cuidadores que busquen ayuda. Las personas que están cuidando a un familiar querido, que se informen y se formen en ONGs, en AFAS, en organizaciones que te puedan dar esa labor. La Sociedad Española de Gerontología ofrece, por ejemplo, cursos online de formación. Bueno, la anécdota también de estas situaciones que fue, me hicieron la entrevista un sábado por la tarde. Además estaba yo en el posgrado de psicología positiva y entre momento y momento pues vienen ahí a hacerte el corte, ¿no? Entonces aprovechamos ese momento para hacer el descanso, pero bueno, voy a decir lo mismo, 20 minutos, media hora y al final te sacan ese corte, ¿no? Pues bueno, pues está bien. Hay algunos programas que son un poco más, bueno, parecido a lo de los restos de los noticieros, pero que invierten un poquito más de tiempo, ¿no? Son como más, bueno, más agradables para estar, ¿no? En este, por ejemplo, estuvimos, he estado un par de veces con ellos y la verdad es que te cuidan bien y creo que es un enfoque bastante, bastante bueno, ¿no? Un tema que es muy recurrente, que está ocurriendo hoy, que nos están solicitando mucho, es la soledad de los mayores porque sé que, uy, este salta en otro lado. Creo que estaba, no me lo ha guardado el cambio, vale. La soledad de los mayores es un tema recurrente que se ha hecho en otros sitios y que nos piden bastante, ¿no? Y sobre todo el transmitir que lo importante es la soledad, uno la puede elegir, que la dificultad que tiene la soledad es cuando uno no la elige, ¿no? Que es lo que está ocurriendo con muchos de nuestros mayores actualmente, ¿no? Y este es uno que me ha servido también para hacer, ¿no? El de soledad de los mayores de nuevo en la televisión española, en los informativos regionales, que son los que salen antes de la televisión, del telediario normal. Aquí tenemos a un referente también, ¿no? En el ciego vas a descubrir... Y la gente, al final llega la gente, porque sí que es cierto que tú piensas que no te va a ver nadie y luego la gente te ve, ¿eh? Porque tienes ahí tus momentos, ¿no? A ver. Perdonad que no... Un minuto diez. No, está ahí, esta es la introducción. Le ocurre algo en casa y nadie le eche de menos. Parece que estoy muy, así, muy solo, me veo y yo, si alguna vez me pasa mi algo, ¿qué me va a encontrar? Pues si cierro la puerta y cierro todo. Las cifras son alarmantes. Más de la mitad de nuestros mayores no tienen a nadie a su lado en el día a día. Hay poco donde acudir hoy en día ya, porque los hijos todos trabajan y no tienes a donde acudir. El problema, nos dicen, es que a muchos les cuesta reconocer esa soledad y pedir ayuda. Primero, si realmente dejan de hacer actividad social, actividad de barrio, de deporte, de contactar con los demás, pues realmente es una señal de alarma de que necesita apoyo psicológico y tiene que pedir ayuda y asistencia psicológica. Una parte de este problema se achaca al individualismo de la sociedad. Bueno, estaba asociado porque se encontró a una mujer mayor muerta en su casa después de no sé cuántos años. Entonces era un poquito... Bueno, este también sería... Dime, dime. Hola, Juan. Buenas. ¿Qué se puede hacer en estos casos con esas personas mayores que sí que tienen familiares, pero que no hacen nada? ¿Cómo se puede concienciar a esa gente? Bueno, concienciar es complicado. El tema es... Una cosa es el respeto y la decisión de cada uno de poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, en este caso, pues es bueno que las personas puedan tomar sus propias decisiones y si quieren estar sordas eisladas, lo único que tiene un problema es que se sabe que vas a estar acortando tu vida. Porque al final, concienciar la recomendación, pues hay psicólogos que van a domicilios. Hay voluntariado que también están formados. Así que es cierto que la idea sería un voluntariado que esté estudiando a lo mejor psicología o que tenga esa formación y que tenga ese primer punto de contacto. Yo, por ejemplo, en el año 94, yo era voluntario de una asociación de familiares de Alzheimer y iba a las casas. Entonces, palías un poco la soledad y tú tienes unos conocimientos, unas herramientas más para intentar darle un ingrediente, pero no es sencillo. Pero no en relación a la persona anciana, sino a sus familiares. ¿A cómo concienciarles de la gravedad del asunto? Pero si es que volvemos a la gravedad, les tratamos muchas veces como si no tuviesen esa capacidad. Muchas veces los familiares tienen sus vidas montadas y hacen su cambio de chip y tienen otras prioridades. Al final es un tema de prioridades. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues yo siempre intento basarme en temas científicos. Es decir, la soledad genera problemas psicológicos, problemas que adelantan enfermedades y problemas físicos y sociales. Entonces, con temas de estudios de cosas que están ocurriendo y cosas que te demuestran que si las familias no van a ver a su ser querido, pues están dando peor calidad y adelantan procesos dolorosos. Con información científica es la única o ir a asociaciones, pero es lo más complicado. Sobre todo yo intentaría con información científica. He traído esto que era de las jornadas de psicología de envejecimiento porque en cualquier momento ya, incluso en la radio, que parece ser que es un elemento que tú no estás... piensas que no te van a grabar, te van a grabar. Y en unas jornadas igual. Entonces yo de repente fui a unas jornadas y era un moderador y fui ponente y de repente también te sacan ahí y lo ponen en la red. Entonces dices tú, estás en unas jornadas o incluso hasta aquí. En unas jornadas como estas pues también te están grabando. Es decir, lo audiovisual y lo... está con nosotros y tenemos que cuidar todas esas formas. Radio, que si no me enrolla mucho con el tema de la televisión. Radio, hay un abanico bastante importante. La COPE de Herrera, pues en principio son profesionales que buscan información contrastada y te dan una oportunidad de transmitir las cosas de forma interesante. En la radio te puedes encontrar perfiles de, como en este caso es una llamada telefónica, que en este caso te pillan, aquí te pillo, aquí te mato. Te han llamado del colegio de psicólogos, te ha llamado Javier Martínez. Y tú, sí, 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 claro, me ha llamado. No te había llamado. Y de repente te llaman y te dicen, es que para hablar de fobias. Que ha habido un caso de una señora, de una chica que tiene fobia desde que vio Thriller, el vídeo musical de Michael Jackson. Y bueno, pues te hacen preguntas, como es hablar de fobias, y en este caso eres psicólogo, pues dices tú, pues no vas a tener ningún problema, ¿no? Son cuatro minutos y realmente intentas dar ciertas pautas para que la población empiece a familiarizarse y perder el miedo a ciertas terapias, ¿no? Que realmente fobia a Michael Jackson, pues ¿cuántos habrá en el mundo? Cuatro. Pero lo importante son las fobias, ¿a qué? Pues a los aviones, a hablar en público, a situaciones sociales, que es un poco al final el objetivo que uno tiene. Son entrevistas cortas, ¿no? Esta es muy chula. Yo, como no nos da tiempo, porque me he pasado y me han cogido un poquito de tiempo, yo no conocía este programa. Tengo que reconocerlo. A vivir que son dos días de la cadena SER con Broncano y Del Pino. Me decían, Broncano es un poco especial. Y yo, bueno, pues todos somos especiales. Como eres psicólogo, dices, todos somos especiales. Y te encuentras en una especie de encerrona, ¿no? Que te empiezan ahí a dar un poco de caña, ¿no? Pues bueno, al final os invito a que cojáis la del fobin y el uso del móvil, porque sí que es cierto que ahí, bueno, es divertido. Y al final, yo le digo un zasca pequeñito, pero bueno. Divertido y al final llevan a distintos compañeros a hablar, ¿no? En mi caso pude hablar del tema de las elecciones y el tema de meterse con vos, porque sí que era uno de sus objetivos, y el conservadurismo que hay en el tema electoral y a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces serían los dos personajes, sobre todo Broncano, que creo que hay gente que le conoce, que hasta es famoso, porque la gente se quiere hacer fotos con él y todo. Otros más, un poco más serios, pero sí que es cierto que es la franja nocturna. Claro, ahí en la franja nocturna es mucho tiempo y realmente, bueno, te da tiempo para hablar de muchas cosas. Y te dicen, tienes que decir buenas noches, porque claro, aunque te grabemos a las seis de la tarde, esto es como si fuese de noche, entonces eso es un falso directo, ¿no? Y la verdad, bastante interesante, porque hablabas aquí de test de inteligencia y emociones, y el tema, pues las fotografías y la psicología, los apegos que tenemos a las fotos o todas las situaciones de hacernos selfies y la obsesión, ¿no? Pues bueno, un programa relativamente serio, pausado, que sí que es cierto que te escucha menos gente, pero te permite hablar y desenvolverte un poquito mejor. En Radio 5, pues otro programa también serio, que en este caso era de una duración de media hora, pero en este caso era para hablar de un libro, Money, My Fullness, que yo decía, qué curioso, porque ya My Fullness es todo, ¿no? Entonces incluso el dinero lo puedes trabajar como My Fullness, ¿no? Y en el fondo aquí era vender su libro, no era el mío, sino el de la compañera, pero bueno, eran unas pautas que nos hacían recomendaciones para intentar, bueno, gestionar mejor el dinero. Y en este caso, lo que hizo muy bien la periodista, que es una persona que trabaja mucho con el Colegio de Psicólogos y hace muchas cosas con nosotros, es una reunión previa con los dos ponentes para intentar no pisarnos, ¿no? Con ciertas cosas, la verdad que quedó muy bien. Esta sería la compañera que hizo la entrevista, ¿no? Y luego, bueno, pues con Nieves Herrero, pues qué decir de Nieves Herrero, pues un referente que está un poquito, ahora sale un poquito menos, pero sí que es cierto que un tema relacionado con Alzheimer y el Día Mundial de la... Bueno, un tema relacionado que ellos hacían un mes enfocado al Alzheimer. Entonces pusieron películas, series y documentales. Y una cosa que no te dijeron, que iba a ir otro compañero por teléfono a hablar contigo, ¿no? Son 12 minutos en un programa con una periodista contrastada, que realmente te permite, bueno, hablar de cosas serias e importantes, ¿no? Y un minuto para deciros dos cosas que creo que son importantes con el tema de la prensa, ¿no? Estas son las entrevistas o cosas que he podido hacer en el último año y medio, o dos años en prensa, ¿no? Son como 25, 26 colaboraciones para que veáis la diversidad de temáticas que te pueden... Cuando digo tocar, al final si tú no quieres, evidentemente nadie te pone una pistola, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy variado, ¿no? El tema de, bueno, soledad, geriatra... Pero me voy a ir a este, porque este es reciente y a mí me hizo mucho daño. Cuando digo mucho daño, daño mío personal, cuando digo de sentirme mal. Fue a través, no fue a través del Colegio de Psicólogos, sino a través de la Sociedad Española de Geriatría. Si os dais cuenta, 23 de junio del 2019, o sea hace dos días, me llaman y se empeñan en hablar conmigo de temas de fármacos y mayores. Porque habían descubierto a una señora con Alzheimer en una residencia de Barcelona, de hablar de este tema. Y yo le dije que yo de temas de medicación yo no hablaba porque realmente yo no soy médico. Y entonces que le facilitase la compañera, un geriatra que tenemos 200.000, o un neurólogo que yo le facilitaba. Y conversación informal, porque yo hablé de cosas evidentemente del sector, pero se habló de muchas cosas y ahí fue mi cagada. Cuando digo mi cagada es que esa conversación informal, ella no me hizo caso, no llamó otra vez a la Sociedad Española de Geriatría, no habló con ningún geriatra y entonces puso cosas para mí tristes, ¿no? Cuando digo tristes es, no hay una visión integral, lo comparto. Los que nos dedicamos a este sector tenemos que entender que los mayores es el enfoque biopsicosocial que todos conocemos. Según Castilla, los médicos que suelen atender a las personas suelen ser de familia. Es decir, evidentemente las personas, ¿a dónde vamos? A los médicos de cabecera, ¿no? Son de familia. Y saben lo que saben. Y saben lo que saben. Eso evidentemente lo dije, sí. Pero dije, saben lo que saben y dije, oye más, y saben mucho y de muchas cosas, pero evidentemente no son geriatras, no son especialistas. Pero al final esa otra parte no la puso, dice, saben lo que saben. Fijaros la burrada que me la atribuye a mí porque está sacada del contexto, ¿no? Eso me hizo daño porque al final no es que te relajes. Es decir, yo hablé con la Sociedad Española de Geriatría antes de a esta persona decirle que yo no voy a hablar de esto. Y más cosas que os animo a que lo busquéis porque sí que ese artículo tiene mucha chicha porque realmente está muy sesgado y muy sacado de contexto muchas cosas. Y no me había pasado en los últimos años. Desde que llevo haciendo colaboraciones nunca me había pasado y realmente te hace daño, ¿no? Otros son más amables que son, bueno, el enfoque y el público es diferente, es más joven, ¿no? El cosmopolitan y boge. Pues bueno, pues cosas actuales del Instagram, de, bueno, de cómo estar mejor y vivir mejor con las situaciones. Este es otro que quiero llamaros la atención porque había una mujer que se suicidó por un vídeo sexual en Zaragoza. Y entonces lo que querían es que yo dijese, porque quería que yo dijese, porque estaba empeñada en que yo dijese, que estaba mal grabarse en vídeo de forma erótica. Pues mira, uno la intimida y con su pareja hace lo que le da la gana, creo yo. Entonces el problema no es grabarte el vídeo sino luego que esa persona rompe un pacto que es un pacto de, bueno, de uno a otro, de intimidad, de relación y luego lo divulga. El problema no es de la persona que lo graba sino que lo difunde, ¿no? Pero la persona estaba empeñada en que desde el colegio de psicólogos o desde, según Castilla dice, dijese que como que era malo grabarse en vídeo. Pues no, no es malo. Es una forma más, como otra cualquiera, de disfrutar de tu sexualidad. Parece ser que también hablaron con otro compañero, se solo hubo otro compañero y los dos, sin saberlo, evidentemente ibas en la misma línea. Entonces a lo mejor su enfoque de afrontar esta entrevista iba, se le desmontó un poco, ¿no? Y este me encanta también. Me llaman del colegio de psicólogos y, un minuto, el colegio de psicólogos me dice, hay un torero, ¿tú has visto toreros? ¿Has hecho terapia con toreros? Yo digo, pues no, los toreros son personas. Y me dice, tenemos un caso, vale. Invierto dos horas de mi vida, dos horas de mi vida, dos. Y al final sacan la entrevista de él y a mí me ponen un subtítulo de que lo difícil que es afrontar el tema del éxito. Yo cabreo porque invertí, le di dos folios, porque sí que es cierto que en temas de entrevistas he aprendido que intento que la mayoría sean por escrito, para evitar historias. Menos en esa que me relajé porque venía por otra vía y no tenía mucho tiempo para escribirlo. Lo hago siempre por escrito, entonces invertí hora y media en mandar información por escrito y al final me sacó solo un subtítulo. Me sentí mal, pero me llamaron personas del mundo del toreo para atender a casos. O sea, que aunque a veces piensas que tu esfuerzo no merece la pena, ahí está. Y la última es esta. Me llaman... Esta es la última, de verdad. Es que el Menda, que es de la manada, que ya sabemos todos que es un personaje que está crucificado y que está juzgado y condenado, pues que se ha reído de la sociedad y de la prensa. Tú has visto las imágenes y yo... Esta era la imagen que se reía de la prensa. Al principio yo creo que ni él sabe que la prensa está ahí. Que se estaba tocando sus genitales y encima se iba a salir a riendo. Y que era... Fijaros un poco hacia dónde llega para intentar conseguir lectores. Yo no creo que sea un intento de provocar a nadie, es como mi opinión, ¿no? Es decir, sí que es cierto que él puede intuir que hay gente fuera, pero realmente yo creo que ese gesto es subirse una bragueta para... Pues si sacarle las fotos no sale con la bragueta bajada. O sea, yo creo que es un poco... Pero se saca de contexto todo, todo, todo. Y un tema importante, si conseguís que la Agencia F os saque algún artículo, tendréis más éxito garantizado porque una entrevista en la Agencia F sale en 20 periódicos. Entonces os pongo un ejemplo de como una inversión de 10 minutitos o de 20 minutos pues te permite salir en todos los diarios a nivel nacional. Perdonad el retraso y muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.